Te dejo trabajando yo dentro de un rato. ¿Te dejo el libro? Bárbaro. Bueno, vamos a ver el trabajo terminado. Acá lo estamos viendo. Es un sobre realizado en cuero, cuero violeta. Ustedes pueden reemplazar el material. Y tiene una manija con una... Ustedes ven un elemento dorado que es un ojalillo. Y después tiene unos accesorios de billú que eso es a elección de lo que ustedes tengan en su casa. Y ese es el matel a C que yo les digo que es distinto porque usted lo tiene que realizar. Entonces, vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer este sobre. 50 centímetros de cuerina o cuero. Por eso les decía la variedad de material. Inclusive la musa sintética queda muy lindo. 50 centímetros de goma espuma de 3 milímetros. 50 centímetros de liencillo. 50 centímetros de tela de forro. Todo esto que yo les digo 50 centímetros no es que la cartera lleve 50, pero es lo que tienen que comprar porque no les dan menos. Dos ojalillos de bronce, un cierre de 20 centímetros, cordón o lana. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este trabajo? Van a ver que es muy fácil. Las medidas que necesitamos son 3. 23 de alto que tiene la cartera. Acá está hecha la mitad. ¿Es cierto? Yo lo tengo entero para poder hacer todo el dibujo. Entonces, 23 en la parte superior, 23 y en la base de la cartera, 32. Repito, 23 superior, altura 23 y 32 en la parte inferior. Esas son las únicas medidas. ¿Cómo realizamos esto? Vamos a poner un liencillo. Siempre el molde cortamos todas las piezas exactamente iguales. Liencillo, goma espuma, en este caso es una acuerina que imita muy bien el cuero. Es en un color rosa que se está usando mucho en este momento. Y papel de molde. En el papel de molde ustedes van a ver una serie de líneas curvas. Son arabescos. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, una vez que ustedes tienen hecho eso, por supuesto lo pasan a la parte inferior para que sea simétrico el trabajo. Van a hilvanar todas esas capas de tela y el papel de molde para que no se deslice y les resulte más fácil después trabajar con la máquina de coser. Y después simplemente sobre ese dibujo ustedes pasan la máquina. Una vez que hicieron eso, vamos a sacar los silvanes que yo ya había hecho y vamos a comenzar a arrancar el papel. Esto con santa paciencia, les digo porque como tiene mucha curva, da un poquito de trabajo, pero realmente ven como vamos sacando todo el papel, el excedente que tengamos, y les queda perfectamente tomado y ven como se va formando el acolchado. Entonces, una vez que tienen hecho eso, vamos a pasar a coser. Van a ver que la costura es muy simple. Yo les muestro en este nada más, después se los voy a mostrar en un paso más adelantado. Cosemos los costados. Una vez que cosimos los costados, vamos a formar las esquinas porque la cartera tiene una base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá yo ya les traje cosidos los costados y esto es lo que yo les quiero mostrar. Esta sería la base. Ustedes simplemente doblan, ¿ven? Y van a pasar una costura. Esta base, ustedes calculenla de 5 centímetros aproximadamente. Y después lo que hacen es llevarla hacia el costado. Como está hecho en este costado, ¿ven? Y yo lo fijé con unas pequeñas puntadas para que quede bien adherido al costado. Y así queda mucho más prolijo. Entonces, acá simplemente vamos a poner un alfiler para que nos quede tomado. ¿Cuál es el paso siguiente? Es colocar el cierre. El cierre, ustedes van a colocarlo, ¿ven? En la parte superior. Yo quiero que vean esto. Que yo he dejado un medio centímetro para que cuando rebata pueda directamente coserlo a la tela que yo tenía de base, que es el liencillo. Cuando ustedes colocan todas las capas de tela, lo que les aconsejo es cortar el excedente. Así no les queda tan grueso. Y entonces, lo que van a hacer, ven como yo hice en este costado, fijé el borde del cierre al liencillo. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Después les voy a explicar el agujero ese que tengo acá en el costado de la cartera, cómo lo van a realizar. Entonces, fijan todo el cierre a lo largo del borde superior. Entonces, una vez que hicieron esto, ustedes ven que yo tengo este agujero. Esto es para que pase la manija. Para armar esta cartera y colocar ese ojalillo, usted tiene que tenerla armada completamente. Por eso es que le digo que cose, coloca el cierre y va a preparar también el forro. El forro, como lo hace exactamente con las mismas medidas de la cartera. Si usted quiere, puede hacerlo medio centímetro o un centímetro menos. Los costados ven que también están rebatidos sobre la costura para que les quede prolijo. Entonces, una vez que hicieron esto, lo que vamos a hacer es girar la cartera, porque ahora yo quiero que ustedes vean cómo queda este trabajo en la cuerina, que realmente queda perfecto, muy prolijo y queda muy, muy vistoso. Una manera distinta de hacer el matel a C. ¿Ven cómo les queda la cartera? Bien armada y tiene bastante cuerpo justamente por la goma espuma que usted le puso en el medio. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, vamos a pasar a hacer la manija. La manija simplemente son 60 centímetros, los cuales tienen 5 centímetros de ancho y ustedes le van a colocar adentro, o lana o cordón. Acá les quiero mostrar este tipo de cordón de algodón, también es ideal para ponerlo dentro de este tubo. Entonces, una vez que tienen hecho esto, ustedes lo que van a hacer es colocar el forro dentro de la cartera. Entonces, como ya teníamos el agujero hecho, vamos a hacer coincidir y van a colocar el forro a medio centímetro del borde del cierre. De esa manera queda bien, bien prolijo. Entonces, una vez que colocamos esto, lo vamos a colocar todo alrededor. Yo lo voy a hacer mirando hacia mí. Entonces, colocamos todo esto y esto, por supuesto, hacemos terminación a mano. Y entonces, lo único que nos resta es colocar el ojalillo. Para el ojalillo, yo lo que les aconsejo, si ustedes tienen el aparato que coloca, lo hacen ustedes. Y si no, van a una casa de zapatería que se los ponen enseguida. En un minutito ya tiene lista la cartera. Ven que realmente es muy sencilla, muy fácil de realizar y van a quedar como diosas, ¿eh? Para el Día de la Madre. Inclusive para ustedes, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, entonces, una vez que tengo puesto el forro, yo lo que tengo que hacer es colocar, como les decía, el ojalillo. Estos son los ojalillos. Los ojalillos tienen dos piezas. Vendría a ser, ¿ven? La parte superior y la parte inferior. Y entonces, lo que vamos a hacer yo en este momento se los pongo así. ¿Dónde está el agujero del forro? Bueno, vamos a pasar la manija por ese costado que habíamos hecho. Ahí está. Vamos a poner así. Y yo acá se los muestro, puesto, esto por supuesto que va a estar antes, pero ven que queda una buena terminación, un buen detalle. Entonces, para terminar la cartera, simplemente hacen un nudo en la parte inferior y lo que pueden hacer es lo que yo les decía, colocar elementos de billú. Entonces, para eso, yo después les voy a mostrar el trabajo terminado que tiene otro material, pero acá se me ocurrió poner este fleco, que lo hacen con una terminación de calota, y en la parte superior, perforando y pasando un alambre, ustedes pueden poner también esta otra calota, ven, y que queda muy buena terminación. Realmente pienso que vale la pena, es sencillo el trabajo, lo único que les va a llevar un poco de tiempo, les vuelvo a insistir, sacar el papel. Sacar el papel es lo que más tiempo lleva. Bueno, espero que lo hayan pasado, que lo hayan disfrutado este trabajo, y nosotros nos vamos a un pequeño corte. Recuerde que después de la pausa, marina con un jumper. Otro tema ideal para el Día de la Madre.